Estoy mortísimo, eh. Estoy mortísimo. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho para merecer esto? Venga, vamos a ver si conseguimos algo. Vamos a ver. Gracias, Luis. Necesito muchas más ovejas, tío. ¡Pepelo el scout! Uy, te libras, eh. Porque estaba despistado. Yo estoy viendo aquí cómo nos podemos encerrar. Para sobrevivir. Porque no veo otra salida, eh. Encima pocas ovejas. Estoy aquí más o menos en círculos. Va a ser muy chungo esto, eh. Va a ser muy, muy chungo. Bien, más ovejas al menos. Vaya como más en general mapa, eh. Vaya como más en general mapa. Bueno, si no me pillan, a lo mejor podemos hacer algo sorpresa. No, que no maten los scouts. Vale, perfecto. Escuela de caballería aquí. A ver, ¿qué son los recursos que tengo? Esto, ese oro hay que protegerlo con la vida. Y este oro también. Entonces, lo que podemos ir haciendo... Es meter a un scout ahí. Mi prioridad va a ser no morir, ¿vale? Esa va a ser mi prioridad. No morir. Entonces, metemos un scout aquí y podemos meter un molino. Perdón, metemos una torre. No sé ni lo que hablo. Metemos una torre y podemos meter un molino defensivo. Perdón, metemos una torre y un molino defensivo. No sé ni lo que hago, tío. Estoy medio muerto. Estoy muertísimo. Vale, ciervo, pero están demasiado lejos, tío. ¿Y si hiciéramos la de los... No, no voy a hacer lo de los ciervos, lo de recoger ciervos. Bueno, vamos a pillar esos ciervos. Me ha dado la eco para crear un caballero real. Voy a meter presión por la espalda. En esta mina. Eso no se lo van a esperar. Entonces, bueno, algo es algo. Aquí más o menos estoy protegido. Vamos a traer esos ciervos aquí. Con dos caballeros se las vamos a liar parda. Todo el mundo haciendo el pase. Vamos a dejarlos aquí bugueados. Bueno, no bugueados, pero bueno, ya me entendéis. Vamos a meter este aquí. Vamos a meter torre defensiva en el oro. Uno más en el oro. Venga, más casas. Venga, tenemos que cobrarnos alguna víctima ahí. Para que vayan todos juntos. Venga, 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 venga. Alguna víctima tiene que caer ahí. Bien. Base, bienvenido. No reacciona, no reacciona. Perfecto. Ahora es que nos reacciona soy yo. Esta posición es clave. No me mola que me la estén ahí intentando arrebatar. No te lo crees. No te lo crees, Ulis. No será tan fácil. Vamos a meter que se curen ya. ¿Nos ponemos hiper agro, tío? No, hiper agro no, hiper, ¿cómo se dice? ¿Hiper ambicioso? ¿Dónde hay piedra? Joder, tío, hasta la piedra la tengo lejos. Venga, venga, venga. Perder un caballo es carísimo. Perder un caballo es carísimo. Perder un caballo es carísimo. Hiper codicioso, agroicioso, sí, exacto eso. Buah, como perdamos ahí, no me gusta tener que meter tantos recursos ahí. Pero es que como perdamos sí que va a ser la catástrofe. Vamos a ver, vamos a ver si podemos... Si le vemos algún punto débil. Este es el que más me daba dar la lata, ¿no? Ulis, si no me equivoco. Al otro le he podido hacer algo de daño, pero no mucho. Ojo, 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 que nos metemos debajo del centro urbano. Nada, nada, nada. Falsa de arma. Madera, 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 madera. Bueno, no voy a hacer investigaciones. Vamos a ver si pillamos a alguien fuera... Vamos a mejorar la vida, la salud. Me parece que es clave. Vamos a ver si pillamos a alguien fuera de guardia. Como aquí. Bien. Bien, 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 bien. Bueno, no es mucho, pero... Si vamos matando de tres aldeanos en tres aldeanos... Pues mira, no va mal. Torre defensiva. ¿Me diréis que soy un cobarde? Y la respuesta es sí. Aquí es demasiado bajo, quizás. No, 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 no. Tiene muchos arqueros. Bueno, casi, casi tenemos para lo siguiente. Para el centro urbano. ¿Dónde vamos a meter el centro urbano aquí? Ahí. Uf. Sí. Hola, hola, ¿me escucháis? Sí, ahora vamos. Lo mejor es que yo tengo yo algún. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vamos bien, eh. Yo les he raideado mucho. A mí me están intentando la raideada. ¿Tú cuál eres? ¿El chino? ¿El chino? ¿El chino? El chino, el de la derecha del toco. Los finanzas hay. Y los de aquí. ¿Dónde meto el segundo centro urbano, tío? Súper arriesgado. Pero merece la pena. Merece la pena. Merece la pena, chavales. Vamos a hacer arqueros. Uy, bueno, y eso. Bueno, arqueros. Habría que hacer más bien lanceros. Bueno, da igual. Vamos a raidear de nuevo aquí. Seguro que encontramos algo interesante. Y me la estoy jugando en estos sitios de aquí. Pero bueno, creo que va a salir bien. Joder, tío, es que esto está en su base. Esto está en su base, literalmente. Oye, Drohán, ¿has visto el juego que te pasé? El hunt este. Yo creo que es más o menos lo que tú estás buscando. Pero... Ojo, edad de los... Edad de los castillos nosotros. Sí, bien, 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 bien. Lo saco ya, edad de los castillos. Lo he visto demasiado tarde en el minimapa. Vale, bien. No tanto oro, sino más comida. Vais a ver, chavales. Como siga, no perdió ni un jinete, creo. Como siga subiendo... Como sigamos este ritmo, va a ir genial todo. Carretilla, importante. Me sobra el oro. Me sobra el oro. Ahora mismo, ¿eh? Muchos castillos veo por aquí. Vamos a matar a los ciervos. Que no tengan que matar a los aldeanos. Y vamos a pasar al castillo cuanto antes. Rus al inglés. Tengo ya enjambres. Ojo, ojo, ojo. Ojo, ojo. Eh, como... No sé ni quién es el inglés. La gente está a la izquierda del tono, va. No es que alguien. Vale, yo estoy arriba. Como vosotros veáis. Yo no tengo mucho que... Yo tampoco. Yo ahora estoy mejorando para el higuete de queso. Y ya puedo hacer más cuantos. Yo acabo de subir ahora, ¿eh? ¿Qué tal? Yo acabo de subir ahora, ¿eh? Voy a meterle 15 minutos para vivir a ver. ¿Quién es este? Uris. Tiene doble centro urbano igual. Voy a atacar al inglés por la izquierda. Por abajo. Por arriba, perdón. Ahora sí que nos va a hacer falta un montón de oro. Y también nos va a hacer falta más gente en... En piedra. Por lo menos 5 en piedra. ¿Está comerciando? ¿En serio? Hay una oveja. Es la mascota. Es como la lección. Tenemos la cabra. Vale, yo le estoy traenando por arriba. Le voy a destrozar a toda la eco. En cuanto su... ¿Qué están pasacando? ¿A serio? Sí. Bien, bien. Va la cosa bien, va la cosa bien. A los lanceros, a los lanceros. Esto hay que subirlo cuanto antes. Vale, vale, bueno. Queda uno, queda uno. Esto hay que subirlo cuanto antes. Venga, le fastidiamos la subida de edad. No, 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 fallo grave. Que me quedo para la mejora. Fallo grave, regalo a los putos caballos. Ah, qué coraje, tío. Estoy haciendo... Estoy haciendo... Un par de malvones ya. Bien. Los tengo en mi base. Sí, vamos. Sí, estoy bien. No, voy bien, voy a aguantar, voy a aguantar, voy a aguantar. Están fallando. Están fallando. perdió el ejército tontamente. Me cago en la leche que he perdido un montón de aldeanos. Por construir eso que no lo terminaba de construir. Ballestas. Oro. No me lo creo, no me lo creo. ¿Cómo me han pillado esto? No puede ser, 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 no puede ser. ¿Cómo me han pillado esto, tío? Joder, pero ahora sí que estoy... Ahora sí que estoy... Tío, que está... a mitad de todo. No puede ser, estoy presenciando mi muerte. Estáis presenciando mi muerte. Un castillo, pero ¿dónde le mete el castillo, tío? Si es que no tengo ni recursos. Pero, ¿tú has visto todo lo que tiene este, tío? Jopetas, tío. ¿Cómo me lo han pillado, tío? ¿Cómo me lo han pillado, tío? ¿Cómo me lo han pillado esto? Si es que no hay recursos, tío. Me faltan oro. Aquí es donde hay que poner el centro urbano, pero... No, 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 eso no lo han pillado. Pero mira que bien les ha raideado y todo, y no ha servido para nada, tío. ¡Ah, dolor! Veo dolor. ¡Un castillo! Claro, lo que debería haber puesto arriba es un castillo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué tal? Bueno, estoy sufriendo aquí, pero dentro que cabe. Bueno, ¡Feliz Navidad! ¡Ah, castillo aquí, tío! ¡Hay que proteger eso con castillos! ¡Hay que proteger eso con castillos! ¡Tengo la base protegida para raideos básicos! ¡No! ¡Bien! ¿Hemos eliminado a uno? ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Venga, chavales! ¡Tened fe! Necesitamos piedra, tío. Voy a comprar castillo. Toma por saco. ¡En un parque te estoy muentre! ¡Añones! ¡Sard prestus! ¡Marchije y a mi, prestus! ¡Sí, dademóis! ¡Sareagrara! ¡Sareagrara! ¡Ah, amén! ¡Mmm! ¡Añones! 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 La navidad! ¡Añones! 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 Me esta reidiando el rato Oh, me esta reidiando Mete torre, mete torre si te reidiando No me esta matando de nada realmente Que con la horbata del sol Lo tengo bien que lo cae Pero estaba muy poco culo Tengo que sacar a picar así que Ahora no me van a intentar Segui Uy, si tengo una asunto Eso es eso, que entre, que entre No, 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 no Dos contra uno, no Necesito ayuda Bueno, presionad Presionad a los demás Presionad a la derecha Presionad, no tienen ejército Presionad Voy a cruz Si, yo nada más Me voy, mande a los otros Me veo en la esquina Necesito, necesito recursos ya, por favor Para, monto mil de comida Necesito pasar de edad o muero Vale, 600, lo que tenga Lo que tenga, casi lo tengo, casi tengo Casi me da 300 de comida, me hace falta 300 de comida, por favor, rápido, 200 No tengo Rápido quien sea, que muero, que muero 100 100 Y 100 más Ahí están Vale, perfecto A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo A ver si me da tiempo Y puchearle, puchearle Vale, todo su ejército está aquí De... O sea, puchear Si, sobrevivo, sobrevivo, eh No, si Sobrevivo, sobrevivo Sobrevivo Estás con los mandanales Oye, estoy sacando A duras penas A duras penas Pero hemos sobrevivido Me han destrozado todo, tío Me han destrozado todo Ahora van a venir a por mí Antes de que me destruyen el mercado Que tarde Está montando castillo, eh Está montando castillo, sí Está montando castillo, sí Ah Bueno, él se lo suicida ¿Cuántos tengo? 70 al deano No está mal Solo he parado, eh Es que he aparecido en el quinto pino Va a terminar, eh Ya, me puedo reconstruir Me puedo reconstruir, me puedo reconstruir Un poco de piedra, me hace falta ¿Dónde hay piedra, tío? Si, no está por ahí Un poco de piedra, me hace falta Nooo, me viene Me persigue Lo me dejan en paz Lo me dejan en paz Lo me dejan en paz Perfecto Me remonto, me remonto, me remonto, me remonto. Pulando al elefante, mira, tirado del nefro. No, no, no. El elefante es inmortal. Ahora me voy a sacar un caballero casi gratis. Morid, hijo de perra. Ahora me mete cañón, aco. Oh, lo que meten los pros suele ser esto. Este no me lo han destruido, curiosamente. No, espera, no voy a meter un cañón cuando puedo crear un segundo centro urbano. Nada, nada, nada. ¿Se ha rendido o no? Sí. Ha subido, ha subido. Ah, ha subido. No tiene, no tiene suele ser el segundo centro urbano. Yo me estoy reponiendo, chavales. Yo me estoy reponiendo. Uah, este le están reventando. Este le estoy reponiendo, chavales. No, no os rindáis. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No cabe ahí, maldita sea. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Claro, es lo mejor de los caballeros de Imperial, se me ha olvidado. Que tengo recursos, que es lo peor. Y ya está ahí en un brazo. Uh, se laggea esto. Lo peor es que tengo recursos. Buah, y por la izquierda, que es lo que viene. No me falta la herrería. Vamos a meter doble herrería. Venga, venga, que me repongo, me repongo, chavales. Por la izquierda no, estamos haciendo la púa, realmente. Esto no tengo falso. No tengo falso. ¿Cómo tengo tanto oro? Bestial la cantidad de oro que sacamos. Venga, 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 venga. Que reconstruye un super ejército aquí, rápido. ¿Qué atendemos a este? Lo reconstruimos rápido. Joder, tío, sí que no tengo. Bueno, tengo la de ataque. Producción rápida. Vamos a cancelar todo. Vamos a producir todo. Podemos defendernos, podemos defendernos. Estoy don... Voy, no, venga. Aguanta, aguanta. Tengo el ejército ahí dentro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Sí, 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 es lo bueno. Algo bueno tiene que tener. Ojo, que como me destruyen este edificio, perdemos, ¿eh? Como me destruyen este edificio, perdemos. Que no me lo destruyan bajo ningún concepto. Vamos a crear otro castillo. Nos vamos a vender la piedra. Bueno, lo que tengo en este momento. Ya está, ya está. Tenemos, tenemos, tenemos. Vamos a comprar madera. Aquí ganamos, aquí ganamos. Aquí ganamos. Por fuerza bruta, pero ganamos. Venga, que yo no estoy dando por arriba, ¿eh? No, 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 no. A ver, aguanto, aguanto, intento aguantar. Voy a hacer masilla y voy a atacar por abajo. Cañones, necesito cañones. Madera. A ver si puedo ir aquí, ¿eh? Ya tengo ahí. Es que no queda madera, tío. Venga, 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 oro, 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 oro. Venga. Necesito cañones como sea. Yo digo, te atacan ahora, tío. Un perro, eh. Sí, sí, sí. Vamos a comprar. Quedao quieto, maldita sea. Venga, 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 vamos, vamos, chavales. Yo estoy por arriba, puedo, ¿eh? Voy a atacar de izquierda. Yo ataco de izquierda. Venga, drogante, en fe. ¿Cómo están pudiendo reparar eso? Uy, lo aleamos. No, 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 no. Más cañones. Madre mía, lo juego que estoy haciendo. Ganar terreno. No me hace falta. Ya tengo los caballeros mejorados. Lo mejoré con el Instituto Real. Tiene que dar sender aquí, ¿eh? Voy a destruir el de arriba del todo a la derecha. Voy a destruirlo. Si tiene todos los edificios juntos, lo destruyo fácil. Vale, vale. Me revienta, eh. Ya tiene la caballería, tiene la salud máxima. Ah, vamos. Venga, si tiene todo. Aguantad que lo destruyo. Eh, me va a rey de a mí directamente. Sí, pero si lo destruyo, si me da tiempo, puede ser bueno. Me quedan dos edificios, lo que tarda en tirarme. Joder, sí que me ha causado bajas eso. Hay que protegerlo, hay que protegerlo. ¡No! ¡No! ¡No me lo tiran! ¡No, hijo de perra! ¡Ah! No quedaba nada. ¡A fuerza! ¡Bien, bien, bien! ¡A fuerza bruta, fuerza bruta! Le tiramos el cuarto... Venga, 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 venga. Le tiro todas las catapultas. El salón del gremio y a la izquierda tiene un edificio. Y a la izquierda tiene la escuela de caballería. ¡Corre, corre, corre! Ahí me mata. Me rompo los cañones antes. Pepe, Luno. He durado más que la anterior. Vea, ese está fuera, ese está fuera. Joder, me han matado todos los que tenía ahí. Bueno, la otra antes de morir envío recursos. No lo pienso nunca. ¡No, no, no! ¿Me están destruyendo? ¿Qué coño están haciendo? Se va a ir ahora, eh. Con una barbaridad. Vale, vale, vale. Voy a intentar protegerme. Me viene a mí. Al menos le he quitado dos cañones que tenía. Venga, lo tenemos, lo tenemos fuera, eh. Lo tenemos fuera. ¿Quiénes quedan? Un monje y convertir esto. 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 No, maldita sea. No es ese el que se ha ido. ¿Queda uno? Quedan dos. Quedan dos. Su puta madre. A mí me tiran, eh. Pues ya estamos, ya estamos. Estamos done. ¡Aaah! Voy a hacer una última resistencia. Se me acaban los recursos y todo. No hay algún grupo grande de caballeros o de algo que se haya quedado por ahí libre, tío. Es suyo. Sí, y tú. Tío, esto es imparable. Esto es imparable. Esto es imparable. Cuántos caballeros. 90 caballeros y luego lleva también los arbalesteros, esos algunos también. Llegaré a tiempo. ¿Por qué coño no se han ido a construir esto, tío? Se han dejado a Pilsen para el final. Sí. En verdad, han ido a por el asal con un tío. Un todio con Pilsen. Me parece que ya, cojones aún. Muy difícil, tendría que hacer un milagro, tío. Pero es que tienen la base bien y todo, ¿no? Sí, porque ahí la izquierda... O sea, les falta uno, o sea, solo falta uno realmente. Porque el de la derecha, o sea, el de la derecha solo le queda la casa del gremio. Sí, solo le queda la casa del gremio. Es de la derecha. Coño... Voy para allá. Se le ve la casa del gremio, incluso. No la he visto yo antes. Sí que se ve, sí que se ve. Sí que se ve, sí que se ve. Si te fijas arriba del todo, al lado de los arbustos, en las casas, se le ve. Porque antes no me he dado cuenta ya. Qué pena que solo... Yo antes tenía aquí gente, o sea, podría haberlo mandado, pero no lo he visto. Claro, me ha pasado lo mismo. Lo estará reconstruyendo ya todo, imagino. Ahí no tenía nada, eh. Ahí no tenía nada porque tenía que ver mis tropas, tenía tres castillos. Tenía dos castillos y se los hemos tirado para afuera. ¿Porque alguien se ha ido? No, vale, vosotros, vale, vale, vale. Pégale a todo eso, eh. No le da a los aldeanos. ¿Los aldeanos? ¿Qué dicen aldeanos ahí? Habían como 20 ahí. ¡Es bueno! No he visto nada. Pasa de los aldeanos, ¿verdad? Hombre. Por miedo que se está cruzando por al lado. Sí, pero que había antes... Ahora se gira con todo. Joder, no puedo cerrarlo de alguna forma, tío. Bueno, bueno, solo le quedan 54. Y los lo han muerto. ¡Ahhh! Tengo miedo. ¡Ah! ¡Tengo miedo! Son para ahí como un patrón. Creo que la habrá reconstruido todo, si no lo ha reconstruido, ¿no saben dónde tengo el castillo o qué? Como solo tengo esa, bueno, va a ser el éxito mayor de mi vida, ¿eh? Sí, pero vienen, son dos, si solo tuviera esto, ojo, cuidado, ¿eh? Claro, si solo tiene eso, cuidado. Y si viene solo con caballos, que yo me he cerrado, me estoy cerrando, me cago. Tiene que faltar algo más. ¿Dónde puede estar? ¿Dónde puede estar? ¿Cuál puede haber reparado? Aquí no parece que haya reparado nada. Tiene que haber subido en otro sitio, algo así. Aquí no tiene nada. Aquí los restos de castillos y todo. Pues nada, esa era nuestra única oportunidad. A defender la base y morir con honor. Sí, mátale a todas las reganas que tenía. Muy bien. Ah, ya esto está caputo. Si fueran lanceros chinos. Venga, vamos a seguir buscando. Es que es la única oportunidad, tío. Tienes razón. Que rompen muros para que hacen todos los caballos a la vez. Nada, nada, se acabó. No he visto tantos caballeros juntos en mi vida, tío. No he visto tantos caballeros juntos en mi vida. Que no se ha faltado el liminal de la derecha, que no encontrábamos. Sí, tío. Eso ha pasado el fallo. Yo creo que sí, que sí le he... Pero bueno, ha estado muy bien, eh. Lo he pasado muy bien. Y ya está. Y ya se acabó. Hola, Pilsen, Pac y Pepe Lu. Disculpen la molestia. Sí, muy buenas. Están en directo. Sí.